Hola amigos de Prueba de Manejo, pues estamos aquí en Patria 2080, en la mismísima tienda de Maserati. Y bueno, está conmigo la embajadora de marca, Gaby, que bueno, pues ella nos va a dar un tour aquí en esta marca insignia por excelencia. Bien, pues Gaby, gracias, gracias por adentrarnos a este mundo del premium de los coches italianos Maserati. ¿Este qué modelo es, Gaby? Es modelo 2020, Levanta Grand Sport, cuenta con motor Ferrari, 6 cilindros biturco con 350 caballos de fuerza. 500 torque tiene este coche. Es correcto. Todos nuestros Maserati cuentan con motor Ferrari. Estas, nuestras camionetas Levanta tienen una característica muy particular, que cuenta con una suspensión neumática de 5 puntos, lo que nos hace poder manejarlas en un modo super deportivo, donde tú vas a sentir que traes un vehículo, no una camioneta. Después lo podemos manejar en un modo un poco más confort, donde puedes tener mejor rendimiento de tu combustible, mayor comodidad de tu suspensión, y pues para el manejo del día a día. Y por último tenemos el manejo off-road, donde la camioneta se levanta considerablemente para que la puedas meter ante la brecha. Me gusta que este tiene el botón encendido del lado izquierdo, y qué bueno que justo cuando te sientes, pues obviamente se ajusta el asiento a tus dimensiones. Al encender el auto, tú también eliges el modo Sport, y bueno, pues se escucha también en el escape que el motor está trabajando de otra manera. ¿Eso a qué se debe, Gaby? Presionas el botón Sport, se activan todos los sistemas de manejo deportivo de la camioneta, para que puedas tener un mejor sonido del motor, un manejo de la transmisión más deportiva, la suspensión un poco más rígida para tener el manejo más deportivo, y bueno, todo se puede dependiendo del sistema de modo de manejo que usas. ¿La tapicería pone un papel muy importante en este modelo? Es correcto. Depende de la versión, aquí tenemos por ejemplo la Grand Sport, los asientos son más deportivos, tenemos una versión que se llama Gran Luso, donde tenemos una relación comercial con Hermenegildo Seña, donde los acabos de la parte del medio y de las puertas están con, bueno, tienen la firma de Hermenegildo, y son más exclusivas, las costuras son más visibles en las cabeceras también, y bueno, son más exclusivas. Y por último tenemos de nuestras mejores pieles que se llama Pieno Fiore, donde es la mejor piel que vas a encontrar en el mercado italiano. Los detalles que sí son madera, no simulación de madera, ¿verdad? Es correcto, tenemos acabados en, puede ser en madera, en fibra de carbono, y puedes personalizarlo tal cual a tu gusto. ¿Este modelo en particular de 0 a 100, en cuántos segundos? Sí, 6 segundos. Wow, no, chulada. Al ratito lo salimos a probar aquí por patria. Bien Gaby, pues si te parece, pues vamos viendo los interiores. Ahora sí Gaby, pues caray, no es lo mismo verlo por fuera y ahora estar dentro del habitáculo. ¿Qué características diferentes tiene sobre todo el infoentretenimiento de este levante? En el interior que hemos platicado tenemos los acabados en madera. Este tiene la firma de Harman Kardon en el audio, se escucha muy bien, ahorita lo podemos probar. Cuenta con paletas de cambio en volante. Tenemos el tocho panorámico, el cielo está en color negro también que lo hace tener un interior más deportivo. Y en la cuestión de la pantalla, tenemos una pantalla táctil que cuenta con un sistema de navegación. Lo puedes manejar desde la parte de aquí más cómoda, desde el descansa brazos o presionando la pantalla touch. ¿Este sistema es compatible con Android y iOS? Es correcto, basta con que conectes tu cable y se puede... ¿Hay alguna aplicación para que tenga que trabajar el usuario para monitorear su auto? Por el momento no. ¿Y de encendido por fuera esta llave también tiene esa...? Sí, es correcto, puedes encender tu motor, basta presionar la llave dos veces para que pueda irse enfriando. Ahora viene el tema triste, ¿cuánto cuesta? Inicia desde dos millones trescientos mil, dos millones cuatrocientos mil hasta alrededor de esta versión. ¿Y esta no es la tope de gana entonces? No, tenemos otra versión que es Levante S, que ya libera cuatrocientos cinta caballos y tenemos dos versiones de ocho cilindros. Una con quinientos cincuenta GTS y otra con quinientos noventa, no hay otro pero que es de selección. Si tienes una cochera eléctrica, ya no es necesario que cargues tú tu control, lo puedes sincronizar desde aquí. Y para que tengas el acceso más cómodo y no tengas que colgar. También por aquí puedes abrir la cajuela, ¿verdad? La cajuela y estos son los dos centrales de ocho. Y este es el Levante... Es el Levante S, el de cuatrocientos treinta caballos transporte. Sí, ahorita venimos manejando en modo normal y ahorita que deje pasar todo el tráfico, activamos el modo Sport para que se escuche la diferencia en el escape. Vista S, el de cuatrocientos CINEMENTO